Hola, esto es CódigoJS. En este vídeo vamos a repasar el ciclo de vida de Svelte, con todas las funciones que nos ofrece el framework. Para esta práctica voy a usar un componente muy simple de un texto. Dentro de este ciclo de vida hay varias fases. Lo primero que se ejecuta es el script que designamos al inicio de cada archivo Svelte. Vamos a colocar un console.log para comprobarlo posteriormente. Después del script iría el evento onMount, este se llama durante la inicialización de los componentes, y se activa una vez estos estén colocados en el DOM. ¡Gracias! 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 Estos dos eventos formarían parte de la categoría de creación, que la completa onDestroy, el cual se ejecuta cuando se destruye el componente. He colocado un bloque if sobre el componente para poder comprobar este evento. ¡Gracias! 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 Ahora estarían los eventos de actualización del componente. El primero es BeforeUpdate, que se ejecuta antes de realizarse un cambio en el componente. Este también se ejecuta cuando se crea el componente, justo antes del Unmount. El segundo es AfterUpdate, que se ejecuta una vez realizado dicho cambio. ¡Suscríbete al canal! Por último, tenemos el evento Tick, que es un poco diferente a los demás. Este se ejecuta una vez completados los demás eventos, y utiliza AsyncAwait, por lo que es muy útil para peticiones HTTP que sean muy pesadas o tareas que requieran un tiempo considerable. ¡Suscríbete al canal! Recalcar que este espera que se completen los eventos que tenemos en uso, por ejemplo, si eliminamos el evento AfterUpdate, el Tick espera a los demás. Si os ha quedado alguna duda podéis preguntarla en los comentarios. También me ayudaría mucho que os suscribieseis y compartieseis el canal. ¡Nos vemos en el próximo vídeo de Svelta!